muy buenas y bienvenidos al vigésimo cuarto episodio de 7 days to die starvation mod como podéis ver la duración del vídeo de hoy es un poquito más larga y eso es porque os quiero dar todo el contenido que tengo ya grabado para que podáis disfrutarlo lo antes posible como sabéis el alfa 16 está a puntito de salir saldrá en las próximas semanas este mes seguro así que hay que meterle caña a starvation para dejarlo todo finiquitado dicho esto en el episodio de hoy nos enfrentamos a la horda hoy tenemos de nuevo una horda y a ver qué tal nos va asimismo también vamos a seguir con la construcción de la casa tenemos una defensa que plantar porque madre mía esto de las screamer no puede seguir así estoy escuchando rata haya que hacer trampas de las ratas también tú puedes juntar no 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 vale tú puedes juntar los sniper o mejorarlos de algún modo porque tenemos muchos pero de nivel de armas vale pues me llevo uno de nivel 240 280 y tengo pocas balas en el warbench de balas de balas estos son todas o la mitad eso es todo para ti tío ah vale un montón tengo 400 en total correcto 400 cholas vale pues voy a soldar todas las mierdas tenemos tengo encima pinchos y bloques de construcción porque estábamos pues reforzando la base ya se ve y voy a terminar de rellenar los materiales de las forjas hemos dicho que a éste le falta clay por cierto me tengo aquí un triple de caza no sé si te va así mejor que algo que lleva es tiro a tiro pero le caza 540 vale pues me llevo también hola bien por la puerta y me trae un arma y balas gracias como sabe nuestra necesidad de esta tía y usa las mismas balas el mismo calibre claro vale entonces voy a cogerlo por si acaso para llevarlo a lo mejor se pudran aire tenemos un montón de visitantes en la base alegría adiós y yo qué pasa ahí vaca meter a las crimen estamos ya hasta los mismísimos de las crimen bueno mientras no nos vea no llamar a sus amiguitos entiendo como que no como que ha gritado ahora sí que ha gritado ahora sí y yo aquí fuera rápido porque esto se lía las 6 de la tarde no tenemos ya mucho más tiempo dónde vienen esto es un anticipo de la horda lo de siempre tú fuera un favorcito tú tienes no tienes alma cuerpo a cuerpo no bueno ya da igual era para que te ocuparas de la mini horda de las crimen porque quiero dejar las fraguas al máximo pero bueno y creo que tampoco faltaba mucho creo que todo está ya tenemos dos abejorros se van acumulando es que los abejorros como se spawnean ahí arriba tío si no nos ven se quedan ahí pues he hecho una mica tío vale pues venga está sacando acero y el resto pues sacando cemento cemento no tiene nada ya te lo has cargado tú todo ¿no? si pensaba que habían venido más no hace falta al final disculpa venga vámonos que estamos ya casi tío ah por cierto quiero mirar una cosa que editando vídeos me di cuenta de que por aquí había una plantita y ya no está y creo que eran papricas eran pimientos o lo has recogido tú o lo han pisado los zombies que es lo más probable sí es igual para la base tío igualmente paprica teníamos en la base así que sí sí por eso hostia yo me estoy yendo para el lagano esa venga te da la vuelta y para la base yo me podría haber comido un cristal porque apareció allí directamente si no tengo todavía la cama allí el rico cristal tenemos esto ya donde he dejado la moto yo en uno de los caminos tiene que estar este sí esa es la mía me la buscas tío te la busques desde ahí arriba a ver si la ves por casualidad pero te acuerdas en donde puede ser que estuvieses ni puta idea he venido por aquí eres un genio eres un genio no he ido por los árboles no serán con los árboles frutales eso es correcto entonces confiaré en que después la encuentre cholazo era tú que no se atranque un boss de eso con la moto y se ponga a darle piñazo ya 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 yo también he pensado lo mismo pero bueno la tengo por allí empieza lo bueno estaba pensando tío que llevamos como tres hordas sin reparar la base nada cero eh cero no importa que no se cae la vida hostia pues toma ya se han cargado un árbol pegando por allí los árboles esto que mierda eh donde esta el boss aquí esta el boss esta el boss esta el boss vale es uno de los normalitos no veo pues toma ya tengo acá hombre está ahí atascado en la esquina le pegale tú de aquí que yo le pego desde aquí lo que tiene que ser una esquina ¿sabes? ahí coño ole crucearla bien 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 no no lo quiero lo quiero ya es tarde el siguiente para ti ahora es tarde compañero el siguiente va para ti tío te muevas no una puta mierda te muevas coñee te muevas coñee una pieza de UMP vale estamos a la porquería ah quita 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 el siguiente es el eléctrico le habrán arreglado ya el bugueo que hacía este de que empezaba a dar vueltas como un loco le he dado no le he dado ahora sí chalazo oye cuidado que no subas ahí como te pegue como te pegue como te pegue como te pegue está pegándole muerto o que tío lo has destrozado tío no no ah no está de pie está de pie para 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 ha muerto no vacío no eso es el cofre no sé si lo he looteado creo que no porque tengo como 40 zombies encima no 40 pinchas no todas negativo salgan de ahí coño es el que está ahí metido eh eh unas patadas eh unas patadas eh si si bien bien no bien no porque no puedo cogerla un policía eh ves tú a cogerla que me están luke me están en me tienen el foco a mi en la esquina esa esquina esa esquina la ves coño cogerla pero así ya del tirón rápido hostia hostia esta coño cogerla cogerla que se pierde eh pero como quieres que la coja si tengo todos los zombies siguiéndome creo que está en el suelo también si en el suelo si yo también venga venga nos vemos a ver desde arriba creo que puedo cogerla pasa que estaban todos los zombies en medio vamos a ver vamos a ver este es el zombie esto no lo quiero quita de ahí nos llegamos no? no solo que no a ver hostia ya no puedo macho me deja mi colega vamos sigue sigue si te estunean la has cogido? si te estunean compaes hostia estoy a 26 de vida un tronquito es que te bebas un traguito de agua vale? que eso te recupera las caminas si tío la he cogido me veo un poquito mas penoso pero bien 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 puede que haya algo mas incluso lo que pasa es que están todos los cuerpos ahí tío lo interesante tío era la espada si 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 la paliza que me llevaba a cuanto le coge eso continuamos para bingo policía uy casi me la pega ahí esta uy que malo uu he reventado tío he reventado muy lejos venga chicos un poquito para cada uno todo el mundo al suelo todo el mundo al suelo aguantará la defensa se nos caerá claro hostia mortimer vale voy a bajar a luchar ya que me he recuperado la vida hostia policía cuidado guardo ya lo he sentido tío jajaja al cabrón me sigue uno tío uff todo puyo tío jajaja jajaja con el lag macho con la latencia al suelo ya bien te dan mucho más nivel si los matas a a mano que no con con la pistola eh una recetilla huerca vale bueno toca lutear tío a ver si no me revientan toda la cabeza eh una hora si tío ha salido como una hora como con sangre o se me ha quedado eh pequeñajos pequeñajos también joder tío me pegan desde desde 40 distancia de bloques de distancia macho vale hay bastantes bosses pequeñitos también tío estos son muy interesantes de lutear eh vamos a ver si se muere por aquí cerquita quietos ahí chicos quietos aquí lo que pasa es que estos posecitos cuando mueren se quedan de pie osea que va a ser un poco difícil de distinguir pero quietos los quietos serán los que están muertos ¿no? este ha muerto el toro han muerto los tres creo cero espacio arme tranquilo cúbreme la espalda cúbreme la espalda tío voy 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 ya te viene uno vale te viene te viene te viene oh puta estoy curando venga venga vamos lío ya me están bien me ha pegado desde ni siquiera había hecho la animación de pegarme tío ya me estaba pegando ojo una un frame de la moto madre mía tío no es que no puedo estar en la calle que asco de horda pasarla así tío que me gusta a mi pasar la horda en la calle tío hay porquería hay porquería never gain never gain vale has lo que hago o no? si los bosses estaban los tres vacíos tío porquería macho es que claro ves es que esto es lo que me da rabia tío porque los cuerpos de de los que llevan detrás gente de redacción tienen un montón de piezas antirradiación pero no los puedo lootear porque porque me atacan desde 40 bloques de distancia mira tío más piezas antirradiación otro policía tú dame un traje completo el policía no lo veo aquí me das o no me das? no me das bien ya me he quedado sin analgésicos quieto que lo estoy escuchando eh olé que les gusta quien buscaba una máscara antirradiación Emilio ya tenemos dos trajes lo he pagado uno eh 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 venga parece que tengo menos la tendencia ahora sí para que me peguen un castañazo de desde la base ¿sabes? ay dios un feral que pasa amigo un feral que pasa amigo ufff coño te lo digo sí o sí eh la próxima defensa va a ser válida para lootear si si ya lo tiene en mente hombre y tanto que sí esto es los cojones ya de no poder guitear así me da mucha rabia vale ehm necesito analgésicos tío oh huevos con bacon oh zumitos vale dejo por aquí algo de loot tío de loot rico rico casi un traje entero de antirradiación solo faltan los pantalones ahí ok ok venga el resto me da igual venga sigo sigo looteando madre mía casi me parto las piernas tú conmigo tú conmigo no 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 me va a dar me va a dar me va a dar me va a dar ya está obvio que me va a dar míralo tío si ni siquiera he lanzado la animación tío a la mierda ay que venga déjame otra cuando quiera bueno ya habéis visto que no se puede no se puede lootear maldito por tu culpa pues me ha cargado el rifle a base de tiro tío no sea no no lo bajas me toca bajar a ti tío yo estoy a la mente de vida hostia no 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 dinamita al boquete a ver dónde está aquí no sé si la has looteado cambia posiblemente está muy lejos ya veo y esto que está rebotando esperate, esperate aquí, ahora, ahora cuidado, cuidado, cuidado y es que rebotan, tío caen super mal si, pero ya me he caído con las dinamitas venga, va a lutear, tío un loco que necesitamos muchas cosas además, piensa que creo que podremos ir a la zona reactiva ya porque he conseguido otra máscara que es lo que nos faltaba lo que nos pueda faltar del traje es crafteable voy a intentar matar a los que están aquí arrastrándose que hacen mucho ruido más que nada para escuchar si viene nuevo tú, ven con papi ven con papi ven con papi ahí viene, ahí viene, ahora sí ole, nivel ole vale estamos si te salen analgésicos por favor avísame que los necesito y puedes suponer la diferencia entre vivir o morir hostia 10 lingotes de acero forjado que bueno buen loot, buen loot sin tocar vale, tú dices que había un boss en la en el boquete también voy a bajar a ver si que loot tenemos por aquí ¿dónde coño están los cuerpos? aquí hay alguno cállate cállate no, esto tampoco es boss y esto tampoco es boss aunque tenía un loot también un poco grande vale, puede que alguno haya entrado en la base porque aquí hay muchos coquetes vamos sal ¿y tú? ¿verás boss? no tío pues nada si sale algo nuevo bueno, pues ya te cuento tío creo que ya está, ¿no? eso te iba a decir un poco más, ¿verdad? sí yo me he dejado algo de loot arriba espérate, voy a ir a por él lo metemos en la moto y y lo que quiero hacer ahora es mirar ¿qué más necesitamos para hacer? mira, aquí está la máscara tío de material peligroso sí, sí perfecto receta de coraza de hierro que ya la tengo, sí de guantes de cuero de la ballesta otros guantes de cuero bueno, en fin cositas, cositas ricas pero vaya tampoco nada del otro mundo, ¿eh? uh, ¿qué pasa? ¿qué faltaba ahí? eh, joder aquí hay un pedazo de cuerpo pero claro un montón de armas pero no tenemos espacio voy ¿y este? hostias, ya ves pues yo tampoco tengo espacio pero me lo hago un momentito, ¿sabes? todo lo que no vayamos a usar fuera y un huequecito más eh, fuera ya me lo he llevado ¿ese sería, qué? ¿un policía o un boss? pues no lo sé, tío ¿pero? rico, rico lo he dicho a llevarse luz para la base ya estamos en la base a ver, ¿cómo va esto? uh, esto esto ha hecho mucho material venga, más más Dame más Lo estoy sacando todo el hierro que tenemos En acero forjado, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Acero forjado para qué? De acuerdo Perdón, hierro forjado Ah, venga Piscino ¿Qué? Tengo tu piscina ¿Te faltaba madera? No ¿Qué tal? Y necesitaremos piedra para hacer más cemento Pero necesitaremos piedra a un nivel 1, 2, 3, 3.000, 4 O sea, 6.000 de piedra necesitamos Coño Vale, es un ratito mirando Es un ratito mirando, sí Es decir, que la máscara de material peligroso Si la despedazo Me da miedo despedazarla Pero voy a probar a ver si un segundillo A ver si me da por lo casualidad la máscara No, me da fibra Fibra militar, me da Vale, pues la mantengo La mantengo entera, por si acaso Teníamos por aquí más mierdas Aquí están, sí Solo tenemos unos guantes Que los fabrique yo Para probar Así que Bueno Habrá que Que hacerlo Habrá que lootear ¿Y yo qué le hace aquí la moto? Dios puta Hombre, se me ha metido aquí hasta la cocina Para sacar todo el Opa Pero ahora no puedo acceder los cofres Por tu culpa Persona ¿Lo ves, tío? Que se ha metido en la casa el árbol No, no lo veis Pues sí Y este es el de manzanas Creo No, el de cherry 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 Que será para hacer bebida fresquita y eso Entiendo Ok Pues no lo sé Claro Supongo Eso Y qué más Y fíjate Este árbol de aquí No sé si lo plantea a la vez que aquel Pero está a Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uy, está creo igual Como a nuevo Diez bloques Y es el tamaño máximo El que nos permite El Mira Zanahorias Nos permite los árboles Que crezcan Aquí hay una zanahoria Que ha crecido Pero no la puedo recoger Ahora Un montón de zanahorias Oye, y lo bueno es que las ratas Se están spawneando fuera, tío De la valla No sé por qué Claro Porque están las luces Porque están las luces Las luces hacen que no se spawneen, ¿no? Ah Tiene sentido, sí Y se spawnean Lo que pasa es que nos están reventando La muralla por fuera Las cabronas, tío Hola, vaquita Porque necesitamos poner pincho No tengas miedo Vale, y ahora esto Ok Venga, termine La vaca ¿Ha comido? Mira, mira Se tiene agüita Ya ha comido mi vaca Mi vaca La vacita No sé si come o no, la verdad Ah, esto por cierto Me lo voy a prender ya 106 de no tiene ¿Qué hace la tía? Oye, ¿qué hace? ¿Cómo está? Muchacha Esto me lo prendo también Uy, te voy a hacer Venga, te voy a hacer el espacio más grande Anda Oye, no, no, no Primero vamos a defendernos Y luego la vacuita No, no, que le he abierto la puerta Pero, tío ¿Qué quieres? ¿Que viva libre? Claro, no Que tenga más espacio Joder, pues Tanto espacio Va a tener 106, vale Oye, oye Como mola mirar así Como un Jedi Uy, defecta Por cierto No me la voy a recordar Pues lo dicho Necesitamos como 6000 de piedra ¿Vale? Entonces, cada pedrolo de esto Creo que sí Creo que me da unos 1000 Y por aquí hay unos cuantos Pues voy a reventar a pedrolo A sablazo en láser, tío Oye, ¿te suena que tengamos Repair kit eso? Me suena, sí Mira donde En el garaje Donde la moto Escribir a las 12 Yo me encargo Me ha entrado la cabrera, tío Guarra Pasa, pasa Ven ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Por cierto Tenemos un boquete en la base Donde pueden entrar, tío No sé si le acabo de hacer La scrimer O ya estaba ¿En qué sitio? En el garaje Pues entonces Lo acabo de hacer, ¿no? Puede ser Bueno, es uno de los laterales Sí, es posible Oh, semilla de maíz Aunque ya tenemos Duplicado el maíz, ¿no? Primero que sí de maíz Tenemos bastante Vale Bueno Me falta uno ¿No? Pues hala A seguir pillando piedra Cual Jedi Ya me queda menos Llevo la mitad Tengo 3.000 prácticamente Ahora 3.000 Me faltan otros 3.000 Y podré convertir todo En hormigón que tenemos Todo el cemento que tenemos En hormigón Vale ¡Mierda, tío! Te estaba hablando Y no me da cuenta Me cargaba de nuevo El sable láser, tío Seré idiota, tío Tranquilo Lo estaba controlando Poquito a poco Y me he quedado Y me he quedado un poco ¡Qué rabia me ha dado, tío! Lo que lo quería guardar Este ¿Se puede craftear o no? Solo son looteables Solo son looteables Me suicido Dame un cristal roto, tío Me cago en todo, tío Bueno, lo que te quería decir Eso de que También falta arena Los pinchos los usamos Para el exterior, ¿vale? Porque va a hacerlo más rápido Y madre mía ¿Qué coñazo si no? Y los pinchos Que se usan con el boiler Las trampas esta avanzada Las podemos usar Para defensa nueva, tío Sí, podemos hacer Una defensa nueva Con trampas de puta madre Sí Y fijar también las eléctricas Si queremos Y eso, ¿no? Exacto, exacto Hacerlo ahí en plan guay, ¿sabes? Vale Voy a ir a por arena Y ahora sí Ya dejaré todos los hormigóns Haciéndose Mi palita de acero Están todas reventadas Las palas de acero, por Dios Ah, aquí hay una Perfecto Pues ahora vengo, tío Vamos a ver 500, va, perfecto Ya tengo dos stacks y medio Y se me ha hecho muy pesado Así que no voy a coger más Porque pensaba coger más Pero, uff, pesadito Madre mía Desde allí vengo No te preocupes, tío Te prometo que la próxima vez Farmearé yo, tío Te digo en serio Que llevo la mitad del lago Ya farmeado de arena, ¿eh? Me falta la otra mitad todavía Joder O menos Bueno, a ver Del lago Del borde del lago Luego creo que el fondo del lago También es arena O sea, que imagínate Esto es una mina de arena ¿Quién te ha dicho? Vale Pues voy para la base, tío Estoy un poco resfriado Pero me da igual Me da igual Pías de estructura Hormigón De todo Primero voy a encontrar la base Digo la base Digo la moto Corre ya ¿O no? Me ha asustado Me ha asustado Calvo este Roberto Anda, una semilla de yuca Muy amable Jamás No, chicos, sí ¿Jamás? Jamás Además, ¿verdad? Bueno, vamos a ver Moto aparcada Y material en la mochila Cuanto hierro forjado aquí, ¿no? Que de puta madre Sí, señor Ole, ahora sí 1700 de hormigón Esto ya es otra cosa Vamos a hacer Cuasi la mitad por aquí Y cuasi la mitad por allá Vale Pues entre el hormigón Que tú tienes Más el que yo tengo Que se está haciendo Pues tenemos 1500 Y ahora lo que no hemos quedado sin Es... Eh... Piedra ¿Eh qué? Pero bueno, eso ya lo sabía yo Tenemos algo de hormigón Y algo de arena Más el que por aquí Haya Sí Un poquito más de hormigón Pues venga Y pilla también un poquito más de hierro Creo que lo voy a meter En la forja de acero Porque nos va a hacer falta Más acero Para mejorar los pinchos A... A acero A tope Vale Esta está apagada O sea, no tiene... Sí, porque se mejora de hierro A hierro forjado Y de hierro forjado A acero, ¿no? Sí Vale Sí Porque son de esa tarra Aquí tenemos un montón de hierro forjado Así que de puta madre Nos falta acero forjado Ah, mira Aquí puedo sacar más hierro forjado Vale Igualmente también necesitamos Unos poco más de pincho Pocos, ¿eh? Vale Me llevo estructuras Y... Me llevo acero Y... Ya viene ahí nuestra amiga Me llevo los adoquines también Y la tierra que no viene aquí Me llevo algo de acero forjado De hierro forjado Para terminar ya todo el perímetro Pero ya sí o sí, por favor ¿Dónde está la amiga? La escuchaba por ahí a la izquierda A ver, amiga Amiga Por aquí Yuhu Creo que viene por la vaca, tío Ahí quiere chupar las tetitas No te asomes por ahí Que viene la skrimer Y te revienta el hocico ¿Dónde está la skrimer? Yo no la veo ¿Qué hace, vaca? La escucho y no la veo Bien, bien, bien Estás comiendo Te veo muy fina, vaca ¡No! ¡No te salgas, vaquita! Ya verás Mira, mira Mira dónde la pillo Ah, vale, vale La skrimer está llamando zombie Pero la skrimer no la veo, tío Y la rata, por cierto La veo ahí que no se muere Ah, por ahí ¿Dónde está la skrimer? Pero no hay Escucha que no sé ¿Dónde se ha spawneado la skrimer? Y ya corre Pues está la lisiada en unos pinchos No me ha parecido verla, tío Ah, ya la veía Está aquí en el suelo la pobre, tío Estaba medio lisiada, sí Mira, mira, aquí hay otra skrimer ¿Qué coño? Vale Ya empezamos, ¿no? Ya empezamos Ah, ya la veo Está aquí Muerta Me he quedado sin esta mina Corre Otra Skrimer Madre mía Corre Venga Venga La paliza que me ha mandado, tío Vaya paliza que me ha mandado Otra skrimer, pero bueno Hostia, pero eso es la vaca, creo, eh La que está temando la skrimer Sí, hombre, claro No, me va Que se ha puesto en todo el lato con la skrimer, claro ¡Viva! Skrimer Joder Escúchame, escúchame Esto ya no es normal, eh No, no, tío, te diré Venga, hasta luego Me he quedado sin esta mina, tío Demasiado rápido Ah, es porque estoy resfriado y todo eso, eh Me decía yo, tío, aquí no, esto no va bien, eh A ver Muy bien, tío Toque, toque de sembruna Te odio por ello Y yo, y yo, que hay mucha gente Me da miedo Tengo dos primeras corriendo de esa mina Corre Corre Tengo problemas, tío Ah, claro, que no puedo correr porque tengo No tengo sed Vamos, ahora sí Corre Uh, uh Me he quedado sin agua, eso sí Me tengo que meter la base ya O moriré Hostia, hostia, hostia Hostia, el spider entrando, eh El spider entrando El spider entrando Quickly Vamos Quick Quick No, me he quedado sin Me he quedado sin Esta mina Corre Corre Abre Cierra Uh, uh Uh, muerte ya Que te voy a dejar de tocarme Ay, Dios Necesito quitarme ya Está intenso Que me gusta Uh, uh, uh Que lag, que lag Demasiada gente aquí fuera, eh Y ya te Gun sniper Buah, me va el juego a 40 frames por hora A ver, ¿dónde estaba el spider ese? Te voy a caer Estoy en la parte de atrás Hostia, entran Bueno, no porque Oh, no No, no Madre mía Chaval Me he caído, tío Tío, la que hay aquí liar Ya, ya, ya Pero es que Otras que me estoy escuchando Con las primeras que tienen las bajo control, tío Si no No, pues la puerta reventada, tío De el garaje Claro Tú, ves por aquí Bueno, han hecho una puerta, dice Han hecho una puerta de el garaje, tío Pero, pues construirlo de hormigón Si estás por allí Claro Es que el problema que tengo Es que tengo Mira, las que hay dentro de la base Tú, ven aquí, ven aquí Tengo dos problemas, básicamente Uno que estoy Eh, por el resfriado Y que tengo resistencia Que en el segundo Es que voy a 20 frames por hora, ¿sabes? Claro, pues Tengo un montón de sueños Vamos Y esto es una mierda ¿Tú dónde estás? ¿Tú te has ido de la base? Claro Vale, pero dejas todo para mí, ¿no? No, que si me he ido De la casa, claro Estoy aquí fuera A matar a los hombres Ah, vale, vale Como un hijo de puta Yo tengo una maratón detrás mía Madre mía, chaval Y yo a 33 de también Ah, mierda Verá Verá la que me van a dar No va a ser bonita Va a llegar un momento Muy poco oportuno Sasklimer, tío Tragón 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 Venga, 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 venga Vamos a ver Venga, 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 venga Por lo menos ya lo tengo resfriado, ¿no? Vale, ya lo tengo resfriado Están para acá, para afuera Que verán, que guay Estamos Con lo mismo ocupado ¿Cómo se ha reducido? ¿Por qué? Ah, porque tengo Estoy Conjita con mi puta Vale Joder, escúchame Pero es que mira Qué cantidad de zombi hay Voy, voy, voy Todavía Es exagerado, ¿no? Uf Viene una Como me cargan Con la Mierda del arma Dentro de casa Verán tú Ya, te veo Te veo llegar Te veo llegar Venga, tú Tú Al suelo Tú Me he quedado sin bala Muy bien Me he quedado sin bala Venga A luego Maldito lag Oye, oye, oye Tengo miedo por el generador Que no se le da la primera vez Que se lo cargan Pero hay zombi dentro de la casa ¿O qué? Sí ¿Qué dices, tío? Claro Y en el cultivo Con entrado, dice ¿Por dónde han entrado? O con la puerta Que dirán, he hecho ellos mismos Madre mía ¿Están con la vaca también? No, con la vaca no Paso yo, me muero No, se murió Se murió Me cago en la Madre que parió este zombi Tú, sal de ahí Sal de ahí Asqueroso Ojo, entre eso Que está todo buggeado Venga, voy para afuera Que ahora ya tengo Estamina A ver si consigo hacer algo Por aquí Screamer ¿Queda en Screamer o no? Yo me he hecho Screamer, Screamer, Screamer Podría ser A ver Aquí hay unos cuantos ¡Ostia, cómo se me ha puesto en la cara esta! ¿Cuántos zombis? ¿Esto? No, Screamer no, digo Sí, sí, sí Están solo arrastrándose Esto es como los viejos tiempos ¿Cómo? Cuando teníamos nuestra defensa de vallas ¿Te acuerdas? ¿La defensa qué? La defensa de vallas Aunque nos encantaba farmear Zombis Pero no es igual Para mí por lo menos Porque si tuviese por lo menos La latencia correspondiente Y no me pegase antes de pruna Pero bueno Ahí vamos Un poquito más de curación Uy, se me ha ido la auto El juego Aquí todo lo arrastraba Esto es lisiado ¡Ostia! Esto no es lisiado De aquí Madre mía Joder El problema es que ahí siguen viniendo Porque están las crímen Yo también creo Está lo lisiado y lo muerto Sí, tío Imposible ¡Ay! No le he dado, no le he dado ¿Tú estás en toda la casa? Eh... no ¿Dónde estás? Eh... En la zona de la horda Y... ¿Por qué estás muerto A partir de allí, no? ¿Pero ahora ¿Te has muerto a Drede o qué? No, no, coño ¿Cómo me voy a morir a Drede? Me he quedado sin esta mía Más de delante 8 Y sal tú de ahí tú A lo mejor te has suicidado ¿Vale? Que va, que va, que va Hombre, ya que he muerto Me he quedado ahí disparando Ahí ¡Pá, pá, pá, pá! Cargando un par de ellos Pero... Pues tío El problema es que Evidentemente Me focusean todos a mí Pero La skrimer sigue viva, ¿sabes? Y no la puedo matar Ah, ya sé lo que voy a hacer Sí, parece bonito Pero no va a ser fácil Exacto, exacto Ahora para adelante Ahora para adelante Quítense Quítense Vale, ahora sí Ya está con la moto Así puedo recuperar un poco esta mina Voy pisando algunos Sobre todo quiero pisar a la skrimer A ver si la veo ¡Ay, perdón! Ahí A ver, chicos Skrimer, skrimer, skrimer No la veo Perdona Cuidado ¡Ay, Dios! Vamos a ver mi stamina Correcto ¿Dónde están la skrimer? ¡Ah! No También hay un bombero Aquí está tu mochila, tío Un bombero Un bombero lo he visto yo en primera plana Pegándome a un chilo Sí, ¿verdad? Un par de Spiders Te están buscando a ti ¿Dónde está el moreno? ¡Suscríbete! ¡El moreno! Bueno, pero el bombero Corre poquito, ¿no? Como lo he visto Mira, ahora voy en pelota Corriéndote la base Los zombies me persiguen Una maravilla, vaya Una maravilla Viendo luz Estoy seguro, ¿no? Sí, eh Pues la moto Pues, tío, si me quita el zombie que viene detrás mí Me viene de puta madre Vale Me sigue a mí, tío Me sigue a mí en principio, eh ¡Hostia! Cuidado Esa no Espera, espera, eh Cuidado No lutes No lutes No lutes Que voy a lutear Que se me escapa Espérate que se me escapa Va a acabar atrás tuya Ya vale spider a por ti Estás el cabrón No sé, no tengo mochila Vale, está por ahí, ¿no? Sí, ahí está, justo ahí, justo ahí Está en... ¿Dónde, coño? No la veo Salta mi colega ¡Coño! ¡Hasta luego! Hasta luego Por aquí Vale, te veo Te sigue ¡Uy! Te sigue una ¡Una mamá! Aquí te quita la veo, la veo La veo La veo Es que corre muchísimo la tía esa, tío ¿Cómo corre tanto? Sí, ya ve Estoy a 33 esta mina Adelántame con la moto ¡Ah, mira! Hay una moto aquí ¡Hasta luego! ¡Hostia! No puedo montar, me cago en la puta Claro, porque está bugeada Vale, la tengo, la tengo Está solo ya Ya está solo, tío No creo nada ¿Qué coño? Estoy corriendo por mí, hijo de puta Uno, uno, uno Pero tienes tiempo para coger la moto Vale, es que tira por mí Te sigue uno Mi mochila, mi mochila Aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? En la carretera Que sigue un barrio Ah, vale, vale Vale, vale Dios mío ¿Viene uno por ti? ¿No? ¿Sí o no? Sí, viene el... Joder Ha costado, ¿eh? Ha costado, ha costado Ahora vamos a ver La siguiente misión es... ¿Vas a lo gato? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Jimmy! ¡Hasta luego, Jimmy! Otra vez te mueres Otra vez me muero Ahí, que hasta luego Vámonos ¿Qué ha pasado esta vez? Hostia, porque me han pegado los zombies Avanzamos, ¿eh? Ni más ni menos Vengo corriendo desde la pase Me quedo sin esta mina ¿Y qué pasa, tío? ¡Ni más, ní menos, ní más, ní menos! ¡Eh, je, eh! ¿Qué es eso de hacer que sangrar? ¡Centro, Berto! ¡Centro, tío! ¡Cordo! Vale, es que dan solo los arrastrados ya, creo, ¿eh? ¡Bien, Jimmy! Tío, pues siento mucho que te hayas muerto No pasa nada, no he perdido Bueno, pero no tenemos aún No tenemos esto aún como para defendernos, ¿no? Está de más que de esto Bueno, voy a lootear todos los cadáveres Pues algo bonito puede que nos hayan traído ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¿Cómo que cuidado? ¡Qué nombre, qué nombre! ¡Tía! ¡Jodas la vida! Para que estés atento, tío ¡Ay, Dios! Bueno, vean, muchos cuerpos Pero cero loot interesante, ¿eh? Cero loot... Ah, el... Las pescas... Las pesas de pesca son plomo, ¿no? Que la queríamos para munición Eso es cierto ¡Eso es el deladro! Pero es que hay tantos cuerpos, madre mía Bueno Bueno, hemos quedado sin papas Otras screamer Pero todas las que han plantado, todas las papas Y... Sí, 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 ¿no? Pues ya sabemos que siempre hay que dejar una A ver Por lo menos hasta que lo tengamos el cultivo hecho ¿Dónde está el cultivo y con la defensa? La screamer Sí, no hay papas No hay papas, no hay papas, no hay papas No hay papas, no hay papas Me congratula Me congratula tu información Es magnífico ¿Dónde estás, screamer? Que te he escuchado ¡Puerca! ¿Dónde estás? ¿En el garaje tal vez? ¡Mírala, tío! ¡Cállate! ¡Zombi gritón! ¿Eh? Vale, no ha traído a nadie esta vez No, coga ¿Sí? Seguro que vienen ¿Ha gritado? Ya, pero ha gritado el susto Porque me ha visto y ha dicho ¡Coño! ¿Qué haces aquí? ¡Ay, Dios! ¿Verdad que están todos ya looteados? No, bueno, casi todos La tablilla Y no, no, no Aquí no hay papas, ¿eh? Ninguno de estos tiene papas Bueno, ya saldrán, tío Ya saldrán las papas Igualmente Es para hacer el estofado Y tenemos al menos alternativas Al hacer el estofado, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Bueno, se puede decir Que nos han entrado Hasta la cocina, ¿verdad? Sí, justo Madre mía No se ha respawnado ningún luto En nuestra base, tío Maldita base Respawnéate ya Ya ves, hasta la cocina Ni más ni menos Quita Quita ¡Qué heroso! Ensucias mi decoración ¿Y tú qué? Vale Vale Bueno, sí, mucho material Pero no sé si nos va a llegar igualmente Voy a soltar el loot Y ahora sí Cuando vengan las siguientes scrimers Terminamos de rematarla Y luego sí Construimos la base ¡Qué pesadilla! Bloque Bloque en mano Martillo en mano Y al lío Pero escúchame La puerta del garaje la han roto, ¿no? La puerta del garaje la han roto, correcto Es que en el lath Hay otra puerta de garaje más avanzada La hago directamente Pide resortes Pide el sheave este Que no lo hemos usado para nada Yo creo que es el momento No sé si tendrá más resistencia o no O simplemente es por mera decoración Pero le voy a meter mano, tío A ver qué A ver qué nos da Si nos da alegrías o no En dos militejos la tenemos Falta más pincho, dice, ¿no? Sí, tío Yo es que Tapilla va todo Hombre, está claro Que hay que tapear todo Y lo que decimos No, no, pero que no Te digo que no ponía ni puertas Tapeado todo A muerte Pa, pa, pa No, tío Es todo tapeado Entonces hago una entrada por arriba ¿Cómo metemos la moto si no? Por arriba con una rampa No sé Lo demás es lo que nos dé la gana Construyendo Pero ten en cuenta que Es que si no, tío Es que Están jodiendo el puto cultivo todo el rato, tío A ver, a ver El problema no es el puto cultivo Que lo es El problema es que nos van a romper los cofres A ver Y bueno, y la maquinaria Que ya hemos tenido experiencias con eso Pero, escúchame Si la puerta esa que estoy haciendo Por lo que sea es más resistente Porque esto, por ejemplo No lo han roto ¿Ves? Estos bloques de aquí Y estos tienen de vida Mil Que tampoco lo han hecho Sí, sí, sí Que lo han pegado Ah, sí, sí De hecho había hecho una entrada por aquí Sí Pero bueno Si la puerta esa tiene de vida Que me digo yo 300 Pues va por culo No lo usamos Pero si por lo que sea es buena Pues la dejamos Y ya está A menos podemos entrar y salir Ahí está la siguiente ¿Ves? Es lo que nos faltaba Una escribir más Y con esa Después de esa Creo que ya sí que podemos Empezar a construir Voy por ahí ya Creo que está detrás Uno por aquí Uno por aquí Y tenemos aquí la escalera No me acordaba Está muerto sola Estaría con los pinchos En algún lado Aquí está Reventa que se ha quedado Bien Perfecto Vale, ¿por dónde seguimos? Por aquí Bloquecitos, ¿no? Voy para allá Sí, se pueden colocar Que tenga pinchos delante Bueno, bueno, bueno Queda un poquito más Pero No me la mierda Hace la madera Tú Ahí Te quedan cuatro minutos aún Venga, sigue ¿Y tú ya tienes la puerta? Sí Vamos a probar esta puerta A ver si es adecuada ¿O no? Esta fragua Que está encendida ¿Qué está haciendo? Fundiendo hierro Un poquito Vale, vale Vale A ver, la puerta es grande La puerta es bastante grande Entonces Ocupa Uno, dos, tres Cuatro, cinco Por Uno, dos, tres Cuatro No, uno, dos, tres Cinco por tres Vamos a abrirle hueco Hostia, el pico me ha llegado Me lo dejé yo todo ahí Para la horda A ver Tu idea Repítemela Que la quiero visualizar ¿La ponemos arriba? La ponemos allá arriba De más ni menos Lo que pasa es que ahí Debe tener una puerta No la que tú has hecho Porque la que tú has hecho Seguramente se correrá Para arriba y para abajo ¿No? Es como si fuera No lo sé No lo sé Yo creo que es la tendencia Se mueve en lateral Toma, mírala tú Yo creo que te la pongo en el buzón Sí, por favor Si se va a perder Le voy a arreglar primero Te la he metido en el buzón Y echarle un ojo Yo creo que es Corredera hacia los lados Amigo Puede ser, ¿no? Sí, puede ser Vale La rampa ya está a tope, tío Esto es una rampa Hostia, qué pedazo de rampa Es súper poderosa, tío Una rampa poderosísima Madre mía, tío Qué locura Cooper Electricidad Te voy a meter así Electricidad Anda aquí Ah, que se te cierra Como te la juegas Ah, está bien, ¿no? Está guapo, tío Está muy chula, tío Sí, escúchame Pero se ve por allí Que sobresale de la casa Del tejado No Ah, sí Sí, sí Sí Pero parece Un ala, ¿sabes? Un, no sé Un arco Se cierra aquí, a ver De otro punto Voy a cerrarla ¿Cuántos pinchos Dices tú que hacen falta? Uy ¿Qué es esto? En el cofre ¿Por qué? Dice, ¿para sacar hierro? Sí, ya estoy haciendo hierro Hecho y estoy haciendo pinchos Estoy haciendo Bueno, tengo nueve pinchos Y se está haciendo más hierro Pero No, muchos más pinchos No, muchos más Pero no sé cuántos más Vale, voy a colocar Los que acabo de hacer Igual tienes que sacar Un montón de hierro Porque hay que mejorar Todos estos pinchos No, no, eso es con acero, ¿no? Hierro forjado Pero lo primero Tendrá un nivel de hierro básico más Pues, ¿qué te parece Si te lo confirmo ahora mismo? Mira, pide El primero Hierro cutre, sí ¿Ves? Hierro cutre Y lo tengo haciendo Pues saco todo el hierro, entonces Hay mil cuatrocientos Y pinchos No hace falta ninguno más, entonces ¿Qué me pregunto? Ahora te he escuchado Que estoy hablando Que si tiene más hormigón Y estructuras Sí, un montón ¿Para dónde? Y pinchos Pues no sé más o menos Cuánto cuenta De aquí a allí Cuánto vamos a necesitar Porque ya está todo el perímetro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Unos 13 o 14 Y yo tengo encima 12 O sea que faltarán un par de ellos Y lo tenemos listo Vale Oye, ¿y esto para qué vamos a A ponerle más hormigón, no? ¿A la estructura de la rampa o qué? No, a esto, a esto, digo Aquí abajo Como hemos hecho por aquí Como este cuadro Sí Ah, que no hace falta No sé Es que esta piedra Yo creo que aguanta, pero Sí Igualmente no suelen golpear El bloque de abajo del todo Por seguridad Lo arrastraí yo Bueno, más que nada Lo golpearían si fuese un arrastrado Y con el pincho estuviese roto Claro Entonces, bueno Entonces lo aguantamos Y si le da mañana Hace falta Pues ya lo modificamos A ver que llega primero al centro ¿O tú has llegado ya? A ver Sí Ok Entonces esto ya está Todo este perímetro ya está Faltaba un pinchito por aquí Y ya tenemos todo el perímetro Cubierto de pincho Perfecto Ahora lo que voy a hacer Esta gente cuando se suba aquí Y salte ¿Dónde va a caer? Creo que va a caer aquí Así que esta es la siguiente línea de pinchos Que quiero poner Que te comentaba Para que cuando caigan Caigan Se hagan mucha pupita Mucha pupita Hostia, también necesitamos hierro Para hacer los anti-spiders, tío Correcto Pues hasta aquí chicos Llega el vídeo de hoy Como veis ya tenemos la defensa hecha Tenemos todo el perímetro Cubierto de pinchos Hemos usado pinchos de chatarra Porque nos iba a ser mucho más rápido Que no hacer los pinchos del mod Los que usan tuberías No obstante Ya intentaremos trabajar con ellas Con algún otro objetivo Ya veremos Espero que te haya gustado el vídeo Si es así Deja un like Suscríbete Comparte el vídeo Con tus amigos Y nos vemos en el siguiente Adiós